Koeman de nuevo, ¿no? Y es eso, Koeman de nuevo. No quería hablar, no quería, no me gustaba tocar todo este tema de ruedas de prensa porque siento que, como tal, llega a ser casi necesario a veces, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde la derrota con el Bayern, Koeman ha dado toques por allí, ¿no? Ha dicho cositas que te joden, que a mí en lo personal me joden y me joden bastante, ¿no? Y con todo este alboroto que se está haciendo con el documental Fuerza Koeman, con los detalles, con las salidas de prensa, con la información que está saliendo desde Holanda y de todo esto de informaciones, ¿no? De charlas privadas que tuvo Koeman. Es como que jodido no tocar este tema, ¿no? Es jodido no admitir o no pensar que en realidad lo que está buscando Koeman es que lo despida. Porque a mí me deja clarísimo que siente que no, no se va a ir él solo, ¿no? Por su propia voluntad no se va a ir, sino que está buscando es que lo despida. Quiere que lo saquen. Y es así de sencillo. Y en la rueda de prensa de hoy con el Granada, previo al partido del Granada, lo deja clarísimo. Porque en una de estas dice, ¿no? Al final de la pregunta le preguntan sobre su continuidad en el Barcelona, ¿no? Y al final, al final, Koji dice, ya sé que cuentan los resultados, no tengo ningún miedo sobre mi futuro. Al final decide el club y el presidente. Es así. Es decir, Los resultados ahí están. Y ya verás si el presidente y el club me sacan. Punto. Dejó muchas cositas que desear la rueda de prensa. Dejó muchos detalles. Habló sobre Pedri, sobre los jóvenes y sobre la titularidad de ellos, ¿no? Dice que no le tiene miedo a ponerlos desde un inicio, pero que poner a muchos sería, no es bueno. Y que tienen que participar más en los partidos, que es difícil cuando van a tener muchos, cuando no tienen tantos partidos. Y que si es en el caso de Pedri, en este ejemplo, que si son como en el caso de Pedri, que deben de jugarlo todo. Y es algo que a mí en lo personal me jode. Y yo te digo, ¿estás quemando a Pedri? ¿Tú lo viste en la anterior temporada? Faltando 10 partidos para el final de temporada, Pedri ya no podía más. Pedri no podía más. Y tú lo seguías usando y lo seguías quemando. Y esto puede también detener el desarrollo de un jugador. Deberías de darle más minutos, sacarlo 20 minutos, 15 minutos en un partido en donde no destaque mucho. O darle descanso total de un partido, en un partido en donde tú sientas que no sea necesario. Darle oportunidad a los demás, ¿no? Pero no, para ti la solución es sacar a Pedri y poner a Sergi Roberto, que eso es otro tema. El favorito de Koeman es Sergi Roberto. Y a mí me jode un huevo todo esto. Pero dice que no le tiene miedo de poner a jóvenes cuando yo siento que sí. Te tiemblan mucho las pelotas, te tiemblan, cabrón, en poner a jóvenes. Yo cojo y pongo a 6, a 8, a los que sean necesarios. Y que los que están de titulares miren y tiemblen y digan, este chabón, este cabrón, este, me puede estar quitando la titularidad. Eso es bueno. Eso es bueno. Y eso es un desarrollo para todos. Dice, habló de la táctica de juego. Dice que hay diferentes sistemas de juego para ganar. Que el sistema básico del Barcelona es el 4-3-3. Pero que él tiene a dos delanteros. Y que tiene muchos centrales. Entonces que se tiene que adaptar. Dice que si hubieran jugado más abiertos, la derrota hubiera sido más grande. ¿Estás diciendo que si jugabas el 4-3-3, la derrota hubiera sido una humillación? ¿Más humillación que la del 0-3? No lo creo. No lo creo. Porque aparte de que jugamos con una 3-5-2. Jugamos con una 3-5-2 con una formación defensiva. Con una formación que tú saliste a tirarte para atrás. A temblar. Porque era el Bayern. Dices que ahora, no, si hubiéramos jugado 3-3 hubiera sido peor. No me lo creo. Yo no me lo creo, Koeman. No. No. Que pongas a más defensas. A montones, a más personas atrás. No quiere decir que vas a evitar que te bailen. Que te goleen. Que te humillen como no sucedió. No. Regresar a una 4-3-3 es bueno. Al Barcelona le dio todo. Una cosa diferente es que tú no la sepas usar. Que Koeman no sepa usar una 4-3-3. Que sí. Que tenemos muchos centrales. Mucho medio. Entonces, juégate una 4-4-2. Arriesgate. Haz algo diferente. Pero no me juegues defensivo. Koeman no utiliza la táctica, por así decirlo. Él solo juega a lo defensivo. A lo reservado. Al que no nos goleen. Si te hubieran goleado. Demostrando buen fútbol. Demostrando que tenemos pelotas. Que tenemos. Y que podemos hacer algo. Hubiera sido diferente. Y yo odio. Odio todo esto. Porque Koeman es un ídolo. Koeman es leyenda del Barcelona. Koeman le dio la primera Champions a este equipo. Y todo lo que estás haciendo. La estás cagando, Koeman. La estás cagando. Y la estás cagando muchísimo. Habló también de Valdé. La titularidad de Valdé. Le preguntaron que si iba a ser titular. Él dijo que. En pocas palabras. Dijo que. Tiene mucha calidad. Mucha energía. Que Dest y Vinguesa. También han jugado por la izquierda. Pero que él prefiere un lateral zurdo. Hay que saber que estamos hablando. De un jugador muy joven. Reiteró. Pero no tengo miedo. En empezar el partido con Valdé. Es lo que dice. Parece que le va a dar confianza a Valdé. Parece que le va a dar un poquito de apoyo a Valdé. Pero. Yo te juro. Es que yo ya no me extra. A mí no me extraña nada de Koeman. Yo lo miro. Y me ha puesto un huevo. Que por la cabeza. Ya se le pensó. Y dijo. Tengo la mejor puta idea del mundo. Voy a poner a Sergi Roberto. De lateral derecho. Y pongamos a Dest. De lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque así es Koeman. Porque Koeman juega a lo seguro. Koeman es así. Y prefiere darle. Oportunidad. A Sergi Roberto. Le va a seguir dando oportunidad. A Sergi Roberto. Que antes que a Valdé. Y es lo que te jode. Y es lo que a mí. Me jode. Muchísimo. Ya la gota que colma el vaso. Es que Koeman. Después del partido contra el Bayern. Se excusa. Dicen. No. Es que el Bayern tiene más plantilla. Tiene más nombre. Tiene más calidad. Están mejor que nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros. Tenemos lo que tenemos. Estamos con los que estamos. Y es así de sencillo. Y esta mentalidad. Se pasó también a Piqué. Y se pasó a muchos jugadores. Y es como que no. Somos el Barcelona. Pero. Pero ahora. No tenemos plantilla. Tenemos a jóvenes. Tenemos a Niseke. Y no podemos hacer nada. Porque. Pobrecito el Barcelona. Nosotros somos pobrecitos. Y es así. Y es lo que. A mí en lo personal. Yo coge y digo. No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Cuando sucedió todo eso con el Bayern. Yo no dije nada. Yo dije. Bueno. Paso. Paso. La verdad. De todas estas declaraciones. Es algo estúpido. Pero hoy coge. Y le vuelven a preguntar. Acerca de la derrota del Bayern. Y dice. Nuestro presidente salió el otro día. Y no hace falta repetir. No soy más. No soy más realista. Que oportunista. Hace un año. El Barça. Perdió contra el Bayern. 2-8. Y jugaba Messi. Griezmann. Suárez. Y el otro día. Acabamos el partido. Con Minguesa. Araujo. Valde. Pedri. Y Gabi. ¿Ah? Es como que. Me estás diciendo. El anterior partido. Fue muchísimo mejor. Que el 2-8. El anterior resultado. Fue muchísimo mejor. Y es lo que tenemos. Y es lo que hay. Porque está Araujo. Valde. Pedri. Gabi. Y Demi. No. Y es que en la anterior. En la anterior. El 2-8. No tienen que haber perdido. Porque estaba Messi. Griezmann. Y Suárez. Me importa un culo. Me importa un culo. Si está Messi. Me importa un culo. Si estaba Griezmann. Me importa un culo. Si estaba Suárez. Tanto. Como si me hubiera importado. Que el anterior partido. Estaba Araujo. Valde. Y Pedri. Teníamos que salir a ganar. Teníamos que salir. A competir. Y a darles la talla. Y no me sirven las excusas. De que. Es que ellos tienen mejor plantilla. Y nosotros. Ahoritica. No. No. No te la compro. Actualmente. El Bayern. Múnich. El total de su plantilla. Vale. 852 millones de euros. Esto según Transfer Market. Todos estos valores están en Transfer Market. Y ustedes los pueden ver. 852 millones de euros. La plantilla actual del Bayern. Múnich. ¿Listo? Y la del Barcelona. Actualmente está en 676 millones de euros. No estamos tan atrás. No estamos tan abajo del Bayern. Tenemos plantilla. Tenemos equipo. Tenemos jóvenes talentos. No tenemos ese entrenador. Desde mi punto de vista. No hay un entrenador. ¿Y saben por qué lo digo? Porque. El Paris Saint Germain. Aquí es donde vamos a compararlo. El Paris Saint Germain. Tiene el valor de su plantilla. Actualmente es de 997 millones de euros. Así es. Donnarumma. Neymar. Messi. Kylian Mbappé. Marquinhos. Todos ellos. El total. Vale 997 millones de euros. Te cagas. Esta plantilla se supone que es mejor que la del Bayern. Según la teoría de Koeman. El Paris Saint Germain. Arrasa con el Bayern. Cuando no es así. ¿No? Y para encimarle. Y para terminar de comparar todo esto. Para cerrar bien el círculo. El Brujas. El total de la plantilla del Brujas. Es de 150 millones de euros. Sí. De 150 millones de euros. No le llega ni a la mitad de lo que vale la del Barcelona. Y se queda a años luz de la del Paris Saint Germain. Pero este equipo. El miércoles. Uno a uno contra el PSG. Uno a uno contra el PSG. Y cuidadito que tuvieron oportunidades para ganarle. Una plantilla en donde yo. Le soy sincero. Conozco a Ritz. Conozco a Lank. Pero del resto no me suena. Pero este equipo. Detuvo al PSG. Este partido detuvo al PSG de Messi. Al de Neymar. Al de Paredes. Al de Wijnaldum. Este equipo. Con las dos pelotas. Cogió y dijo. Aquí no. Aquí no. Koeman. ¿Qué hubiera hecho con un club Brujas? Si Koeman estuviera entrenando al club Brujas. ¿Qué? ¿Qué estaba esperando? ¿Un 0-6? ¿Un rogar de que un 0-5 sea un buen resultado? ¿Por qué somos el club Brujas? A mí todo esto no me cuadra. Todo esto es absurdo. Se juega como se entrena. Y se demostró que Koeman no sabe entrenar. Eso es todo. Eso es todo. Yo creo que es evidente todo lo que está pasando. Aquí no me digas nombres. No me digas el valor. No me digas es que son mejores. No. Somos el Barcelona y pudimos haber frenado al Bayern. No te estoy pidiendo ganar. No te estoy pidiendo eso. 3-2. Un 3-1 por lo menos. Pero que jugarles del tú a tú. Jugarles del cara a cara. El de aquí estamos y aquí no nos vas. Si nos ganas vas a sufrirla. Porque el Bayern el miércoles se paseó. Y el Bayern hubiera podido marcar 6, 7 u 8 hasta 9. Pero dejó de apretar el acelerador. Dijo no. ¿Saben qué? Parece que le dimos lástima al Bayern. Entonces el Bayern dijo ¿saben qué? Pues ya dejémoslos. Y eso no puede pasar. Y todo esto sigue sucediendo solo por Koeman yo creo. Yo soy Erick. Y hice este video más que todo como para expresarme. Estaba harto de toda esta situación. De las excusas que está poniendo Koeman. Y de que muchos barcelonistas estén apoyando este tipo de acciones. Este tipo de pensamientos. Que no está bien. Para mí no está bien. Yo soy Erick. Y nos vemos en la próxima. Adiós.